y para desayunar que se me antojo hoy pues un delicioso cuernito comprado en la panadería relleno con queso crema achocolatado y cubierta achocolatada también para esto amigos y amigos en un recipiente puse queso crema tipo philadelphia derretí en baño maría chocolate que en mi caso es este chocolate amargo al 90% lo colocamos amigos y amigas y lo vamos a batir amigas no batimos vigorosamente para que se vayan mezclando y vamos también integrando lo que nos queda en las orillas nuestro relleno amigos y amigas ya quedó vamos a colocarlo en nuestro cuernito lo colocamos en nuestro cuernito amigos y amigas y lo expandimos nos ayudamos con un cuchillito amigas y amigos lo seguimos expandiendo amigos y amigas hasta que cubra la mayor parte posible de nuestro cuernito ya quedó amigos y amigas está rellenito vamos a ponerlo un poco más ustedes pueden utilizar el chocolate de su agrado nada más lo derriten en el horno de microondas o a baño maría yo al chocolate le agregué un poco de aceite de coco para que no se pegara y no se quemara ya está completamente cubierto amigos y amigas le colocamos la tapa la tapa le vertimos lo que quedó del chocolate encima listo amigos y amigas expandimos un poco listo amigos y amigas y le agregamos y le agregamos el resto de lo que quedó en el pocillito para cubrir bien nuestro cuernito comienzo así es nada más y el chocolate no me parece como erfiro y ya está listo para comer, vamos a probar quedó francamente delicioso amigas y amigos, los invito a que lo preparen y lo prueben